Vamos a meternos en la intimidad de un grupo de jugadores de golf que todas las mañanas y también todas las tardes se juntan para repasar la actividad y obviamente dialogar de algunos aspectos que tienen que ver con el deporte. ¿Cafeteando? Sí, por supuesto, todos los días. Todos los días hay un horario determinado para... También con vos voy a hablar, Nebreda, quedate tranquilo que también paró. ¿Cómo es este tema? ¿No puedo hablar, Nebreda? ¿Qué le pasó? No se lo permite el presidente. Como vicepresidente necesita la autorización del presidente. ¿Y qué le estamos haciendo? ¿Tecito? ¿Cachamay? Té, té, té. A esta edad, té. ¿No queda otra? No queda otra. Bueno, vamos a seguir con la mesita. ¿Qué mesita? ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Muy bien, más que bien. Un día primaveral, esperando que aparezcan las polleras cortas. ¡Epa! Bueno, ¿cómo estamos con ese tema? ¿Bien? No, no sé. No para mí, casualmente, pero por lo menos para que... No sabe y no contesta. No, claro, para nada. Pero para los ojos, para los ojos, nada más. Sí, bueno, cuéntenme. A ver, para la gente que está viendo el programa, ¿cómo hacen ustedes? ¿Todas las tardes se juntan? ¿También las mañanas? ¿Cómo es esto? Esto es una... Camaradería, ¿no? Es obligatorio, es obligatorio. Todos los días, 10 de la mañana hasta las 10 y media. Y por la tarde, 17 horas, 17.30, en este mismo lugar. Que inclusive invitamos a otra gente que venga a compartir este lugar, que realmente nos atienden muy bien. Y es muy lindo el lugar, porque es soleado, con buena vista. Realmente vale la pena estar aquí. Gracias, Abel. Gracias. ¿Cómo es esta historia que se cuenta todos los días acá? Hay un horario de 10 de la mañana a 10 y media, 5, 5 y media. Y el que quiere venir, viene, es libre. No es obligatorio. No es obligatorio, como dijo Abel. Yo no sé. Una semana que no venía, vine hoy. Claro. Así que no, no es obligatorio. No, bueno, pero el hecho es compartir un momento más allá del deporte, ¿no? Sí, es un poco lo... El 80% de la charla sigue siendo al deporte y el 20% algún agregadito, como dijo Abel. Bien. ¿Puedo jugar yo o no? Sí, tranquilamente. No creo que te dé, porque ya estás viejito. Hasta para el golpe estás viejito. ¿No estoy en condiciones? No, no. Bueno, estás en condiciones mentales, Tony. Es chiquito. Pero todo el resto... Gracias, Che. Después de chau. Hélder, querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Tony? ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy bien. Realmente muy bien. Y este es el momento que tenemos para el relax y para encontrarnos todos los días con los amigos. Hemos interrumpido esta charla, la verdad que... No, para nada, para nada. Está todo bien, Tony. ¿Cuándo vimos el fin de semana? Más o menos. Mucho viento, ¿no? El sábado, sobre todo. El sábado había bastante viento, pero no fue el viento el problema de mi escuela. ¿Ah, no? No, fui yo, no. O sea, no había posibilidad en ese caso. No, no, no había... Pero bien, bien, porque todavía a esta altura de mi vida sigo clasificando... Claro. ...para el torneo del club que no debiera ser. Sigue habiendo deschampados, ¿no? En este momento tenemos nueve jugadores nuevos que recién arrancan y que realmente estamos contentísimos. Porque no es muy fácil que se incorporen así una cantidad como este año, ¿no? Que tenemos nueve jugadores que están muy entusiasmados. Que bueno, que eso es importantísimo para esto porque si no los que nos vamos retirando en algún momento... Tienen que tener reemplazo. Me quisiste mentir que no podías hablar, ¿cómo era? No, sí puedo hablar yo. Ah, porque te noté que estaba un poco con la garganta tomada, ¿no? No, no puedo hablar. A lo mejor no me gusta, pero puedo hablar, puedo hablar. Bueno, che, recién nos metimos en este espacio que es usted y la verdad que todavía nadie nos invitó al café. Pero bueno, no importa. Sentate, 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 vamos a tomar un café. Sí, sentate, sí. Cargado de pasarnos los resultados y todos los fines de semana. La verdad que es una buena información la que recibimos, es gracias. Impecable, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando me acuerdo. Ah, bueno, pero tenemos que ir asistándolo un poquito todavía. Ah, sí. No, no, sí, seguro. Cada vez le vamos agregando más y se vamos agregando más para que le llegue más gente. Julia, mucho movimiento, ¿no? El fin de semana. Este fin de semana estuvo lindo, hubo mucha gente, acompaño el tiempo, estuvo muy lindo. Bueno, ¿quién es el mejor de la mesita que juega? El del de Arlejo. ¿Sí? Y este muchacho que tengo ya acá enfrente, ni arrima, ¿no? No, no jugué. No, no, realmente es otro deporte, lo del pitch. Está bien. Gracias, loco. Chao. Javier Mazzoni, láminas de control solar y seguridad. Estéreo y parlantes X-Sound Matrix. Grabado de cristales. Alvear 643, 455, 586, 156, 25, 083. Más actividad para este argentino todos los días, tu deporte. Atención para la gente que todavía no está enterada, si todavía no visitaron nuestra página y no vieron el programa anterior, les recordamos que hay un control de ingreso para aquellos que todavía no tienen hecho su carnet y para que regularicen también su cuota social. Hablamos con Sandra Belén, que nos cuenta justamente cómo es el control de ingreso al club. Bueno, Sandra, ¿cómo se está viviendo hasta ahora la experiencia esta de estar aquí en el control de ingreso? Y primeramente les cuesta mucho hasta que se acostumbren, porque no era una costumbre. Y bueno, se tendrán que venir con los carnecitos para mayor identificación y para control de todo acá dentro de la entidad. Claro, justamente uno de los temas era esto, pedirle a la gente que vaya buscando y que vaya haciéndose los carnés de socios para mejor identificación. De hecho, hay muchos ya para entregar también. Sí, realmente tenemos unos cuantos acá en la mesa, así que el que está mirando el programa y ya hizo hacer su carnet, que lo retire, que seguramente ya está hecho. Y los demás que vayan trayendo, así cada uno muestra su carnet y puede entrar tranquilamente a la institución. Hay algunos que por ahí les cuesta, se enojan un poquito, pero bueno, pienso que realmente es una seguridad de todos, para toda la gente en general, para los papás, porque los chicos que vienen a diario pienso que están más seguros siendo con todos socios. Y aparte los conocés a todos. Sí, hay muchos que los conozco y otros que van ingresando, que por ahí están entrando nuevos y hacía bastante que no estaban en el control. Y bueno, ya iremos siéndonos amigos de todos los chicos acá. ¿Cómo fue? ¿Fácil la entrevista o no? Sí, medio difícil, a mí no me gusta. Hasta aquí llegamos, cerramos esta edición de Argentino Todos los Días Tu Deporte. Vamos a volver con la repetición mañana a la hora 14 por TRU. Y no se olviden también que el programa está aquí en pantalla, en nuestro sitio. Nos pueden seguir a través de Facebook y a través del Twitter con nuestras direcciones que la encuentran justamente en nuestro sitio. Buen fin de semana, el reencuentro será el próximo miércoles, 21 a 30 horas por la pantalla de Televisora Regional Unibar. Que tengan ustedes buen descanso y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!